Quiero el día de hoy platicar acerca de las fases que presenta un tratamiento de ortodoncia para que más o menos nosotros podamos tener como un entendimiento con ustedes y sepan en qué fase del tratamiento o puedan identificar en qué parte del tratamiento estamos nosotros. Cuando nosotros recibimos un tratamiento de ortodoncia o vamos a comenzar un tratamiento, lo primero que debemos de hacer es un diagnóstico, es decir, qué tiene el paciente. O sea, no es que ustedes lleguen a la consulta y les vayamos a colocar los brackets o colocar bandas al día siguiente. Eso no se hace. En realidad, un profesional primero tiene que sacar a la luz todos los problemas que puede llegar a tener el paciente y hacer un plan de tratamiento que sea sacando provecho a todo este tratamiento de ortodoncia para que el paciente obtenga al final el máximo beneficio. Es por eso que nosotros necesitamos primero la fase de diagnóstico que la tenemos mediante la observación de elementos de diagnóstico como revisión de radiografía panorámica u ortopantomografía, también radiografía lateral de cráneo donde hacemos análisis cefalométrico, tomamos una serie de modelos. En algunas ocasiones también podemos mandar a tomar, hacer una tomografía para complementar los estudios, pero de rigor, de rigor son radiografía panorámica lateral y fotografías de la cara del paciente, es decir, de su rostro para hacer una evaluación facial, así como también hacer unas fotografías o tomar unas fotografías intraorales de dentro de la boca para ver en qué condiciones está su mordida, sus dientes, cómo ocluye, y una serie de factores que ustedes a lo mejor no se dan cuenta. La mayoría de la gente lo que quiere es que le endrecen los dientes, y ese es básicamente el resumen del objetivo que ustedes persiguen. Sin embargo, nosotros como ortodoncistas tenemos que ser muy cuidadosos y analizar las condiciones de salud en cuáles se presentan los dientes, así como también la longitud de la raíz y muchos aspectos que debemos de considerar antes de empezar a colocar los brackets. Entonces, la fase más importante que mucha gente dice que es, bueno, a mí prácticamente en la universidad, en el momento de hacer yo la maestría, me dijeron que era aproximadamente el 65% o más del 60% del éxito esta fase. Nosotros, si somos muy buenos haciendo el diagnóstico, encontrando la raíz del problema, entonces vamos a poderlo solucionar de una mejor forma. Y simplemente el tratamiento es cómo vamos a trabajar nosotros para poderlo solucionar. Pero primero tenemos que encontrar el problema. No podemos meternos a trabajar en algo que no sabemos ni cómo está, ni dónde es. O sea, es algo lógico. Bueno, ya una vez que nosotros establecemos el diagnóstico y por lo tanto no debemos de saltarnos estas fases que son de radiografía, fotografía, de análisis, entonces pasamos a otra fase. Es muy importante porque como les mencioné, las personas están muy estresadas. En un inicio porque quieren ya traer sus brackets y que se empiece el tratamiento. Y después, porque ya quiere culminar y quiere terminar. Sin embargo, nosotros como ortodoncistas y más, si somos un ortodoncista sedio, ético y profesional, pues queremos terminar bien el tratamiento hasta sus últimas consecuencias. Un carpintero yo creo que no le va a gustar entregar un mueble a medias sin pulir, un mueble que no esté bien tallado o bien trabajado. Es igual, nosotros los ortodoncistas no nos gusta entregar trabajos que estén a medias. Por lo tanto, requerimos a veces de varias fases e ir desarrollando estas fases. Para comenzar, también está muy relacionado con la etapa en que inicia un paciente. Nosotros hemos tenido aquí ya programas, un programa que le dedicamos a cuál es la edad ideal para comenzar un tratamiento de ortodoncia. Sin embargo, ahorita, bueno, pues les vamos a resumir, porque no hay tiempo, de que la primer consulta, más no así el tratamiento para colocar brackets, es a los 7 años. Es la primer visita al ortodoncista donde se recomienda hacer una inspección y valoración, como lo vuelvo a repetir, no para colocar brackets, porque los dientes no están listos, sino para ver si no tiene algún problema el paciente para comenzar incluso con un tratamiento de ortopedia. Si el paciente tiene problemas, no nada más en los dientes, sino el tamaño de su mandíbula, que se esté desarrollando muy mal, como un prognatismo, una mordida cruzada anterior, con problemas incluso de tipo genético o hereditario, algún síndrome, pues obviamente se va a comenzar antes de un tratamiento de ortodoncia. Los problemas transversos, que es, por ejemplo, las mordidas cruzadas, se comienzan antes de un tratamiento de ortodoncia. Es así que yo les quiero comentar que las fases no son rigurosamente siempre iguales y como la matemática pura, que si ustedes suman 1 más 1 le van a dar 2, y si no les da 2 es porque está mal, pues no. Aquí en ortodoncia las fases pueden ir intercaladas y la segunda fase se puede mezclar con la tercera o con la cuarta y luego nos podemos regresar a la segunda fase. Lo que sí nunca nos vamos a regresar es a la primera porque una vez que se establece el diagnóstico bien hecho, ya nada más tenemos que hacer el plan de tratamiento. Vamos a ver prácticamente cuál es la fase a la cual se le atribuye la segunda etapa. Y la segunda etapa, bueno, aquí estamos viendo prácticamente lo que es un paciente que le tome fotos cada 2, 3 meses y entonces a veces sirve como una práctica para ver cuál es por las etapas que va pasando estos pacientes. En la foto 1 es cómo llegó, en la foto 2 es prácticamente 3 meses después, en la foto 3 fue 4 meses después, en la 4 fue 5 y así le fui tomando fotos de tal manera que a través de 2 años le he tomado o hemos tenido sesiones de fotografía muy seguido, muy constante, pero me ha permitido registrar por las etapas en las que va pasando el paciente en particular. Esto lo hago a veces como un mero ejercicio, como por ejemplo el día de hoy que les vengo a platicar precisamente de lo que son las etapas, ¿verdad? No se hace con todos los pacientes y en algunas ocasiones pues sí vale la pena con algún paciente donde tenemos algo que queremos hacer remarcar o bueno pues a veces como para dar alguna conferencia, alguna plática lo usamos los especialistas. Entonces dijimos que si al paciente no hay que hacerle ortopedia o no hay que descruzarle una mordida porque tiene mordida cruzada, vamos a pasar a lo que sería la alineación y nivelación que esta se le considera prácticamente la segunda etapa. Alinear se refiere a enderezar los dientes que tienen giros o rotaciones para que en el mismo nivel vaya a enderezarse prácticamente. Y bueno pues aquí estamos viendo un pequeño ejemplo de lo que es la alineación. Por eso está en rojo, la palabra alinear está en rojo porque aquí lo que quiero remarcar es en este paciente es que le estoy alineando, ¿verdad? Entonces se colocan los brackets y quiero que se vaya alineando. Al mismo tiempo que se logra la alineación en muchos pacientes buscamos también la nivelación. Bien, miren, aquí está remarcado en rojo lo que es nivelar, la palabra nivelar, porque estoy en nivelación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando llegan a la consulta pacientes como él que tiene 17 años y que le debió de haber erupcionado el canino a los 12 años de edad, pues entonces vemos que el canino está allá arriba, hacemos una ventana, pero como dice su mamá, está montado el canino, o sea, está arriba. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Pues verificar que tenga el espacio para que pueda bajar, acomodarse y al hecho de bajar nosotros le llamamos nivelar para que alcance el mismo nivel de los demás dientes. Entonces en la foto 1 y la foto 2 es el mismo día y la foto 3 también es el mismo día. Así llegó, se le hizo la ventana y se le colocaron el bracket en ese diente. Y ya las siguientes fotografías son prácticamente subsecuentes en las que estamos prácticamente, como dice ahí, nivelando ese diente que está arriba. Obviamente van a quedar espacios o separaciones y eso se va a corregir en las siguientes etapas. La corrección de la mordida y de la relación molar se refiere a la interdigitación, intercuspidación, en cómo está relacionado los dientes de arriba con respecto a los dientes de abajo, donde los dientes de arriba, por ejemplo, en este paciente están muy salidos, están muy hacia afuera. A veces a mis pacientes también yo para explicarles les digo, es que tienen los dientes de cachucha. Es más, si llueve no se mojan tus zapatos porque los dientes de arriba están tan hacia afuera que van a alcanzar a aventar el agua hacia afuera, ¿verdad? Y eso es la diferencia que hay de los dientes de arriba con los dientes de abajo. Claro, estoy exagerando, es para explicar, o sea, no se lo tomen ustedes literal. Sin embargo, bueno, pues es una buena explicación de lo que estamos buscando para corregir esa mordida y que tengan, conforme va avanzando el tratamiento, una mejor relación para que vayan a quedar en máxima intercuspidación. Y esto, bueno, prácticamente se logra después de la etapa de alineación y nivelación. También puede ir con la siguiente etapa, que es una etapa de cierre de espacios. Entonces, la etapa de cierre de espacios va conjuntamente con la corrección de la mordida y de la relación mola. Y una vez que alineamos y que estamos nivelando, se puede en determinado momento proceder a las siguientes etapas que pueden ser cierre de espacios o lo que es lograr la interdigitación, que nosotros le llamamos intercuspidación, que básicamente se refiere a cómo caen los dientes de arriba con respecto a los dientes de abajo para que este engranaje que deben de tener los dientes sea el adecuado para que ustedes no vayan a tener un problema de la articulación o no vayan a tener un problema subsecuente en una edad más avanzada, para que su tratamiento incluso sea más estable y permanezca en sus dientes derechos durante mucho tiempo. La siguiente fotografía se refiere a una etapa que nosotros denominamos cierre de espacios. Existen prácticamente muchos aparatos para cerrar espacios, pero básicamente hay dos técnicas y no hay más. Puede ser por cadena y sin embargo utilizar cadenas elásticas para cerrar espacios. Y esa técnica, si se hace sobre un arco, se llama técnica por deslizamiento. Utilices lo que utilices. Si utilizas cadenas, si utilizas resortes, si utilizas... Es una técnica por deslizamiento porque estás deslizando el diente o el bracket a través de su ranura. Tenemos un alambre que va en la ranura, que nosotros le llamamos slot del bracket, que es como un riel y entonces los dientes a través de este bracket que va adherido a la superficie del diente, los vamos moviendo sobre el alambre, lo vamos deslizando. Por eso se llama esta técnica por deslizamiento y genera cierta fricción. Nosotros tenemos que ser expertos en conocer la fricción que debemos de aplicar para que el diente se mueva lo más fácil posible y sacar el máximo provecho en el tiempo más breve también, sin lastimar fisiológicamente las raíces de los dientes. En este caso tengo este ejemplo, que son un cierre de espacios con técnica por deslizamiento con cadena elástica. Así se llama el procedimiento y este es un paciente a cómo llegó la consulta con nuestros espacios y cómo logré cerrar con cadena elástica estos pequeños espacios. Pero como yo les mencioné, el cierre de espacios también al momento en que estamos haciendo el cierre de espacios podemos lograr una máxima intercuspidación. Entonces las etapas se van entrecruzando y al mismo tiempo que cerramos los espacios también podemos lograr una mejor oclusión. Este paciente, por ejemplo, estamos cerrando espacios que nosotros le llamamos en bloque. Estamos cerrando los dos espacios de arriba con un arco de cierre y esta técnica se llama segmentada, donde se usan asas de cierre, donde existen mucho tipo de asas en forma de T, de B, de U, de V, de delta, de omega, como ustedes quieran. Utilicen la técnica que utilicen, pero deben de conocer la cantidad de fuerza que se aplica, la cantidad de fuerza que debe de generar, la longitud del arco, la longitud del alambre. Y todo esto es básicamente una estrategia para ir logrando el cierre de espacios cuando un paciente tiene los dientes abiertos o cuando por necesidad nosotros hicimos extracciones, pues básicamente puede ser de premolares, como en este caso que estamos prácticamente haciendo el cierre de espacios. Aquí se hicieron extracciones de premolares y quedan unos pequeños espacios entre el canino y el segundo premolar. Curiosamente este paciente, por ejemplo, tenía como 15 años de edad y apenas le había salido el canino. Normalmente los caninos salen, como ya lo mencioné, a los 12 años de edad y a veces los pacientes están desesperados y dicen, doctor, es que ya tengo mucho tiempo con el tratamiento de ortodoncia. Pues sí, pero no todos los casos son iguales. No a todos los pacientes le salen los caninos a los 12 años de edad. Y también, pues los pacientes deben de tomar en cuenta que nosotros los ortodoncistas lo que buscamos es que el tratamiento quede bien, porque no es cuestión de enderezar los dientes y cerrar espacios. Es cuestión de que se enderecen y queden bien. Es un trabajo que se debe de considerar hasta el último aspecto, que prácticamente es antes de quitar los brackets, el terminado o finalización. ¿Verdad? En esta técnica segmentada se pueden utilizar hasta una parte, un segmento del arco con un asa para ir retrayendo primero un canino de un lado y luego del otro. Existen, como les mencioné, muchas técnicas. Pueden ser con mini implantes de ortodoncia, puede ser con muchos aditamentos. Prácticamente cada quien utiliza el aditamento que más la acomode según la fuerza. Hay que conocer las fuerzas. Esta es la etapa que les digo que es para mí la etapa quizá que me lleva más tiempo en lo personal. Ustedes me preguntarán cuánto tiempo se lleva cada etapa, pues varía y no existe una garantía de que yo en la alineación y nivelación me voy a tardar cinco meses, porque no es así. En realidad eso es un engaño. Nosotros lo que nos tardamos es el tiempo que se requiera para que esté nivelado. Pueden ser cinco meses, puede ser un año, pueden ser cuatro meses. Eso no es matemática, eso es cuestión biológica y a veces no depende tanto de nosotros, depende de la respuesta de ustedes, incluso hasta de su constancia a las visitas. Porque luego a veces los pacientes no acuden mensualmente a su consulta. En cuanto al terminado o detallado, este va a variar de un paciente a otro. Por ejemplo, a este paciente se le tuvo que, si se fijan, el canino que está en el lugar del lateral, se tuvo que devastar, o sea, se le quitó ese pico porque se considera muy agresivo. La encía no tenía el mismo nivel de los incisivos centrales, se tuvo que recortar para que tuviera el diente más largo. Se tuvo que cambiar los brackets de posición para irles dando el terminado, el detallado, para que los dientes queden, pues, de la manera estética más posible, que ensamblen lo mejor posible. Siempre lo comparo con un trabajo de banistería. Cuando ustedes mandan a hacer un mueble con un carpintero, cada carpintero tiene su sello personal. Y hay quien se esmera y deja un mueble muy pulido, un mueble que, si ustedes tocan la superficie, no se van a astillar. Un mueble que ya va a tener un acabado fino, de mueble fino. Igual somos los ortodoncistas, tenemos nuestro sello muy en particular. Y entonces, al momento en que nosotros hacemos esta etapa determinado o detallado, imprimimos nuestro sello para que el paciente tenga las características de estética, de belleza, de intercuspidación, incluso para que biológicamente sea sano. Y entonces, esto nos lleva prácticamente mucho tiempo, porque son miniedades, a veces cuestiones de milímetros, que estamos haciendo pequeñísimos ajustes. En esta también es una etapa de detallado, donde si ustedes se fijan prácticamente en las fotografías de arriba, donde tiene las cadenas en color azul el paciente, es el mismo paciente que está en las fotografías de abajo, en color negro, las liguitas, como le llaman, que en realidad el nombre correcto es ligadura elástica. Esta ligadura que es elástica, porque prácticamente se estira, por eso es elástica, y es ligadura, porque sirve para ligar el arco, pues prácticamente no se ve, si ustedes no se fijan muy bien, una gran diferencia. Y entonces el paciente, por ejemplo, cuando llega en la etapa de arriba, me dice, doctor, ¿por qué no me quita los brackets? Mis dientes ya están derechos, están parejos. Todo el mundo me dice que se me ven muy bonitos. Pero si ustedes se fijan, no tiene una máxima intercuspidación. Hay unos pequeños espacios donde ustedes pueden ver prácticamente la lengua detrás de los dientes, como que queriéndose asomar por esos recovequitos, esos triangulitos, ¿verdad? Esos espacios, ¿por qué? Porque le falta un trabajo determinado, intercuspidación, que asienten las cúspides de los dientes de arriba, para que como que las muelas de arriba y las de abajo se asienten, se sienten, y no vaya a haber ahí algún problema, ¿verdad? Entonces, si nosotros ya nos ponemos a observar a más detalle, podemos ver que efectivamente le faltaba terminado o detallado, y no nada más, a grosso modo, pues soltar, quitarle los brackets al paciente en la etapa como está en la parte de arriba. Aunque los pacientes generalmente en esta etapa, a veces, ya están, como se ven los dientes muy derechos y muy parejitos, pues ya están desesperados para que nosotros se los quitemos. Vamos a ver la siguiente fotografía también. Y luego ya llega la etapa donde, si se fijan, del terminado pasamos a la etapa final, que es el retiro de la aparatología, donde ya los dientes se ensamblan muy bien, tiene una buena mordida. Es el mismo paciente, si se fijan, de la fotografía anterior, donde estaba en azul, de hecho son las mismas fotografías, con la cadena elástica, y la parte de abajo es el día que le quité los brackets. ¿Por qué? Porque ya estaba mordiendo mejor. Entonces, ya una vez que quitamos los brackets, vamos a pasar a la última etapa o la última fase de un tratamiento de ortodófilo. Y es la retención, que la retención es una etapa de estabilidad para mantener los dientes en su posición y en su lugar. Hay muchos aparatos de retención, hemos tenido aquí muchos programas que hemos hablado acerca de los tipos de retenedores, ya sean removibles o fijos. Pero sí, un paciente que ha recibido un tratamiento de ortodoncia necesita por lo menos usar su retenedor 24 horas y solo quitárselo, si es removible, obviamente, quitárselo para comer y volvérselo a colocar. Durante un año, prácticamente 22 horas lo deben de usar. Y luego el resto de su vida, para que no se vuelvan a enchoacar, pero solamente de uso nocturno. Si es un retenedor fijo, pues es muy práctico porque no se lo pueden quitar. Vean mis programas y sobre todo suscríbanse a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube y yo los espero a ustedes la próxima.